Luis, una de las preguntas de esta encuesta es sobre el nivel de confianza y seguridad o el miedo en que se vive en Nicaragua hoy. El 50% de la gente dice que tiene miedo, el 16% dice que se siente amenazado por el gobierno y la policía y solo un 20% se siente libre. ¿Qué nivel de confianza tienen los ciudadanos para responder a las preguntas de la encuesta Sid Gallup en este contexto de temor? Parte de las acciones que nosotros tomamos para poder dar confianza a la gente fue que llamamos desde nuestros call centers de Costa Rica y de Panamá con números de teléfono que ellos vieran que eran desde el extranjero y de tal manera que sintieran más confianza de que no se les estaba llamando de un aliado del Frente Sandinista y que sintieran esa confianza de poder expresarnos sus verdaderos sentimientos. Entrevistaron a mil personas, ¿cómo llegaron a ellas distribuidas en todo el país? Es decir, supongo que habrá personas que habrán rechazado la llamada. ¿Cuál es el nivel de aceptación o rechazo que tiene esta encuesta? El nivel de aceptación es aproximadamente un 10% de todas las llamadas efectivas que nosotros hacemos. Es similar a otros estudios y al mismo tiempo similar a los estudios que nosotros hacemos cuando tocamos las casas y vamos cara a cara en las entrevistas. No todas las puertas que nos abren aceptan la entrevista. Es decir, para llegar a estas mil personas... Tuvimos que hablar con aproximadamente ocho mil personas. Y el margen de error es de más o menos 3.1. ¿Qué significa esto en cuanto al nivel de confianza de los resultados? Si hubiéramos entrevistado a todas las personas adultas de 16 años y más en Nicaragua con teléfono celular, los resultados que hoy estaríamos conversando no variarían en más de tres puntos, para arriba o para abajo, de lo que sería toda la población. Vamos a la pregunta clave de la encuesta sobre qué ocurrió el 7 de noviembre en Nicaragua. La pregunta fue, ¿usted votó sí o no? ¿Y por quién votó? 58% dice que votó y 42% dice que no votó. Entre los que votaron, el 27% dice que votó por el Frente Sandinista, por otros partidos, por los partidos colaboracionistas, suman incluso un porcentaje mayor que el Frente Sandinista, 38% distribuido entre PLC, Camino Cristiano, APRE, ALN, PLI. Pero hay otro porcentaje que suma 35% entre un 20% entre el voto nulo, el voto blanco y las personas que dicen que no saben. Ahora, estos resultados tienen un contraste muy grande con los resultados oficiales que le dan al Frente Sandinista 75.8% de votación. ¿Cómo se explica la discrepancia entre esta encuesta y los resultados oficiales? Bueno, aquí esta encuesta viene a reflejar la desconfianza que los ciudadanos tienen en los resultados, en las instituciones que se encargaron de llevar a cabo el conteo y toda la organización de las elecciones. Y esa desconfianza se ve reflejada en la discrepancia que en estos momentos estamos conversando. Toda una gran parte de la población nos indica votaron por otras fuerzas políticas que no lo vemos reflejado en los resultados oficiales, pero sí lo vemos indicado en la desconfianza y en el temor que hoy los nicaragüenses sienten hacia estas instituciones. En comparación con otras votaciones, ¿cómo se puede comparar este voto para el Frente Sandinista? La encuesta que aquí se registra 27%, pero es 27% de los que votaron y entre los que votaron hay un porcentaje alto que votaron nulo, que votaron en blanco. Por el otro lado, la encuesta dice que la simpatía partidaria por el Frente Sandinista es del 14%. Es decir, ¿este voto del Frente Sandinista, este es su voto duro? Hay definitivamente un descontento muy fuerte con el partido oficial, con Daniel Ortega. Lo vemos en las distintas preguntas que se evalúan, como es el camino por el que avanza el país, la situación económica, la percepción de las distintas instituciones. Y hoy el voto duro del Frente Sandinista ha sido reducido a menos de uno de cada cinco personas, a diferencia de otros tiempos a donde andaba por la mitad. Incluso llegó a estar en el 50%. Ahora, según estas proyecciones, ¿podría ser incluso menor que el 25%? No, de hecho, cuando cruzamos a aquellas personas que son simpatizantes del partido oficial y que opinan de una manera favorable de Daniel Ortega o de Rosario Murillo, observamos que incluso ya el voto duro fuerte, o sea, el verdadero seguidor sandinista, puede andar alrededor del 10% de la población. La pregunta sobre la credibilidad de estos resultados, el 66% considera que estas elecciones no son legítimas y el 68% dice que los resultados de las elecciones no son creíbles. Aquí el porcentaje de los que dicen que sí son legítimas aumenta al 28% y al 27% en los que le dan credibilidad a la elección. Bueno, esas dos de cada tres personas que muestran desconfianza de los resultados muestran al mismo tiempo cuando analizamos su sentir desconfianza con la actitud del gobierno hacia los distintos presos políticos, hacia las distintas expresiones de Daniel Ortega en contra de los Estados Unidos, en contra de los presos políticos y en contra de personas que han expresado su inconformidad con la manera que has estado manejando. La visión del futuro de los nicaragüenses se resume en una pregunta que dice ¿qué tan de acuerdo está usted con la frase, la toma de posesión de Daniel Ortega que se efectuará el próximo 10 de enero, traerá un cambio positivo para el país? 70% dice que no está de acuerdo con esa afirmación, 24% sí está de acuerdo. Esta inconformidad que se ve a nivel general está muy relacionada justamente en esa frase a donde en realidad el cambio que normalmente genera a nivel positivo en los otros países una elección aquí no se está viendo y el pesimismo más bien se incrementa con respecto a meses anteriores. Mencionaste antes las opiniones de los encuestados sobre el rumbo del país 68% dice que el país va por el rumbo equivocado sin embargo en octubre ese porcentaje era incluso mayor aunque los que dicen que va por el camino correcto son los mismos, 22 y 23% y a la hora de preguntar sobre los principales problemas de la familia lo que predomina es, número uno, la situación económica y en segundo lugar, la situación política. Definitivamente la situación política está creando inestabilidad a lo interno de los hogares preocupación con respecto a sus posibilidades de conseguir empleo a sus posibilidades de poder tener un incremento en el ingreso de sus salarios para hacer frente al costo de la vida y eso es lo que está preocupando a los distintos ciudadanos lo que hoy está desvelando es cómo, cómo mañana. El tema de los presos políticos se auscultó en la encuesta que realizaste en el mes de octubre recuerdo que lo comentamos en este programa ahora el porcentaje de personas que consideran que las detenciones de los presos políticos son injustas aumenta del 68 al 73% y por otro lado también aumenta el porcentaje de personas que dicen que los presos políticos deben ser liberados y sus juicios anulados. Definitivamente la población, hay un consenso con respecto a la posición que debe tomar el gobierno con respecto a los presos políticos. Los ciudadanos no los consideran deben estar arrestados, ellos deben ser liberados, ellos deben ser exulpados de los distintos juicios que les han presentado y permitirles seguir en libertad e incluso seguir en Nicaragua y no tener que salir del país. Bueno, esa es la otra pregunta que se deriva de esa frase del discurso de odio que lanzó el señor Ortega el 8 de noviembre, el día después de su reelección sin competencia política cuando llamó a los presos políticos hijos de perra del imperialismo. La encuesta pregunta, ¿está usted de acuerdo con esa frase del señor Ortega? 81% dice que no, solamente 12% está de acuerdo y posteriormente se pregunta si los presos deben ser liberados o desterrados, como ha dicho Ortega, liberados dice el 70% y solo 16% está de acuerdo con la opinión de Ortega que dice Estados Unidos debe llevárselos porque no son nicaragüenses. No, definitivamente la población se ha unido en favor de los presos políticos, es una gran mayoría que pide su liberación, es una gran mayoría que considera injusto su arresto y por lo tanto también esta actitud se ve a nivel general reflejada en contra del pesimismo con el que se califica a la administración actual. Ahora, en esa respuesta también está ese voto duro por Daniel Ortega, es 12% los que dicen que están de acuerdo con él, 16% los que dicen que Estados Unidos debe llevárselo, ni siquiera es el 27% de los que dicen que votaron por él o el 31% que dicen que tienen una opinión favorable por él. Por eso es lo que vemos a nivel general, hay alrededor de un 10% de voto muy duro, ellos van a apoyar a Daniel Ortega no importa lo que se diga o lo que se haga y hay aproximadamente un 10-15% más en el que está de acuerdo a oír al presidente y le va a tomar en consideración y probablemente opinar a favor de él. No obstante lo anterior, al hacer esta suma encontramos que dos de cada tres nicaragüenses buscarían un cambio, consideran que el rumbo del país es negativo y por lo tanto ven con pesimismo en los próximos meses. La otra pregunta es sobre la opinión de la población sobre distintas personalidades políticas, se preguntó por los precandidatos de la oposición que no pudieron participar en la elección porque están presos, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro, Miguel Mora, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Arturo Cruz, todos tienen porcentajes de opinión favorable superiores del 50%, algunos incluso más del 60% y por el otro lado Ortega y Murillo y algunos posibles sucesores como Fidel Moreno o Gustavo Porras, tienen niveles de opinión favorable de 25%, 30% y Ortega y Murillo tienen los niveles de opinión de favorables más altos, el 57%. Vemos nuevamente cómo la población mira con buenos ojos a todos estos presos políticos y a donde está una Cristiana Chamorro, un Juan Sebastián Chamorro, con altos niveles de popularidad y por lo tanto también con el respaldo de estos nicaragüenses que consideran sus distintos juicios en manera, en forma negativa. La pregunta sobre migración que se ha hecho repetidamente en algunas encuestas, si la población tuviera la oportunidad de emigrar, lo haría, sigue aumentando la intención de emigrar hasta el 65% y un no, el 33% dice que no. La situación actual económica y política en Nicaragua está siendo cada día más difícil vivir ahí y por lo tanto vemos dos de cada tres personas, si tuvieran la posibilidad, migrarían de Nicaragua y la razón principal es más que todo económica, el no tener con qué comer. ¿A quién le creen los nicaragüenses? Según esta encuesta, las instituciones que gozan de mayor credibilidad, bueno, la primera, que no es una institución, que es más bien una expresión generacional, dicen los jóvenes y los estudiantes universitarios, 51%, la iglesia católica, 47%, medios de comunicación independientes, 47%, la oposición en un sentido general, 42% y las entidades gubernamentales tienen un nivel de confianza entre el 20 y el 25% del partido Frente Sandinista. Aquí es cuando analizamos la posición de Daniel Ortega con respecto a la confianza que tiene la gente en su actuar y vemos el por qué esta incredulidad se está reflejando en pesimismo hacia el futuro, o sea, no hay confianza en que el gobierno y sus distintos líderes pueden actuar de una buena manera con miras al bienestar del pueblo. ¿Cómo se resume el futuro de acuerdo a lo que dicen los encuestados? Hay una pregunta que dice, ¿se puede generar un cambio en Nicaragua? Las opiniones están divididas, pero cuando a la gente le preguntan qué se puede hacer, el 24% dice que es muy peligroso ayudar o involucrarse. Hay otros que dicen que sí se puede promover una cultura de paz, que sí se puede a través del voto. Hay todavía esperanza, pero esa esperanza va a ser muy difícil llevarla, o sea, poder implementarla, mientras la desconfianza en las instituciones encargadas de que una democracia lleve a buen paso al pueblo nicaragüense no tenga credibilidad, mientras las bases no estén bien puestas, mientras el mandatario y el gobierno tenga esa desconfianza o falta credibilidad ante la gente, es muy difícil que ese sentimiento del nicaragüense de querer migrar y querer quedarse en su país con la familia unida cambie, porque hay unas necesidades más inmediatas, que es el poder comer, el poder sentirse seguro, el poder hablar con los ciudadanos, el poder hablar con sus vecinos, que hoy hay mucho temor en ello. Volvemos a la pregunta inicial, más del 50% dice tengo miedo, 16% dice le tengo miedo a la policía, al gobierno. Definitivamente, entonces, de ahí el pesimismo con el que se ve, cuando a las instituciones básicas de protección de la ciudadanía se les tiene miedo, se actúa con temor a lo que éstas puedan hacer en contra de uno, definitivamente el dormir se pierde y la necesidad de buscar una nueva forma de vida afuera se vuelve una opción real. Gracias Luis. Un placer Don Carlos Fernando, muchas gracias. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.